Día Brocoli Ernestina, ¿a dónde vas? La gente te quiere ver bailar Ernestina, dejarte saborear tus ornes de mujer Ernestina, goza ya, por rique tu tiempo va a terminar Ernestina en el centro está, y el tubo la acompañará Ya le aplauden, ya la gozan, ya le agarran otra cosa Ya se mueve con destreza, que hace perder la cabeza La ropa se está quitando, el calor la está matando Parece como una diosa, pues todos la ven preciosa Ernestina, ¿a dónde vas? La gente te quiere ver Ernestina, dejarte saborear tus ornes de mujer Ernestina, goza ya, por rique tu tiempo va a terminar Ernestina en el centro está, y el tubo la acompañará Ya le aplauden, ya la gozan, ya le agarran otra cosa Ya se mueve con destreza, que hace perder la cabeza La ropa se está quitando, el calor la está matando Parece como una diosa, pues todos la ven preciosa Ya se mueve con destreza, que hace perder la cabeza Ya se mueve con destreza, que hace perder la cabeza Ya se mueve con destreza, que hace perder la cabeza La ropa se está quitando, el calor la está matando Parece como una diosa, pues todos la ven preciosa Ya se mueve con destreza, que hace perder la cabeza Ya se mueve con destreza, que hace perder la cabeza La ropa se está quitando, el calor la está matando Parece como una diosa, pues todos la ven preciosa